1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que esté bien quieta ¿eh? Me cargo en un auto ya si quieres ¡Guale! ¡Corre ya! ¡Sigue tu voz! 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 ¡Mira tu boca! 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 ¡Mira tu boca!